Yo, generalmente, cuando trabajo, lo primero que hago es sacar el blanco de la hoja, ¿no? Bien. Hasta ahí vamos bien porque yo hago lo mismo. Hasta ahí vamos bien. Pero yo se lo coloco porque no me veo mal la cara, los ojos, en realidad. ¿Por qué saco el blanco de la hoja? Porque a mí no me gusta el contraste que me genera con ciertos colores. O sea, y si yo quiero que una escena tenga croma, que tenga atmósfera, tengo que pensar en el color de base. No puede ser blanco. Tiene que tener un tono. Si va a ser de día, si va a ser de noche, si va a ser fría, si va a ser cálida, si va a ser atardecer, si va a ser amanecer. Si es una noche, si es una noche con luz, sin luz, con luna, sin luna. Si es una escena de un croma para una saga, por ejemplo, Mad Max, el croma es naranja. Entonces necesito ese color de base. No está mal la gente que trabaja sobre fondo blanco. No quiere decir eso. Simplemente a mí, la atmósfera, me gusta ponerla de entrada, marcar la pauta del color. Mirá, muy bien. Entonces lo primero que hago es tirar el fondo. Y después busco pincel para hacer manchas. De decir, bueno, busco un pincelito que tiene esta forma. Es una forma irregular. Es un pincel que tiene, a ver, vamos a ver, tiene la transferencia activada. Transferencia quiere decir que vos podés apretar más o apretar menos y se nota. Ah, bien. La sensibilidad del lápiz. La sensibilidad del lápiz. Si el trazo es más fuerte, sale más fuerte. Si el trazo vos lo levantas un poco, se nota menos. Tiene dinámica de forma. Muy importante. El pincel va cambiando de posición. Acá empezamos los problemas con el Photoshop. Mientras te preguntan acá, ¿en qué tamaños y resoluciones solés trabajar con el lienzo? Trabajo en tamaños... Empiezo con una 4 y lo estiro. A veces termino trabajando en 40 y pico por 20 y pico, 60 por 30 y pico. Bien, a ver, miren. Acá tengo, lo que quería hacer era esto. Este es mi lienzo de base, ¿no? Sacó el blanco y empiezo a manchar con ese mismo pincel que les mostraba, empezaba a manchar. ¿Por qué? Porque yo necesito tener el croma de base, ¿no? La atmósfera de la escena. Para laburar en concept, ya sea en videojuegos y en cine, es fundamental el dramatismo de la escena, ¿no? Cuando uno habla de dramatismo, no es necesariamente si pasa algo bueno o algo malo. El día es dramático. El amanecer tiene su drama, su drama en el sentido de la emoción que te transmite. Entonces hay que buscar primero estar en sintonía con la gama de colores que uno quiere. Bien. Y después mis líneas, que antes eran súper elaboradas, pasaron a ser esto. Esquemas donde yo más o menos voy diciendo, bueno, quiero, fíjense en lo que es. ¿Vos no tenías ninguna guía de fuga, nada? No, muy pocas veces. Por tantos años estás dibujando, ya tengo incorporada la fuga del objeto. Impresionante. Entonces después empiezo a trabajar con las matrices de color. Y acá es muy importante. Trabajo con opacidad 100. Pintura a pleno. O sea, no le tengan miedo al color. No empiecen esa cosa de que le bajo la opacidad al 20% y paso la B y después le paso de nuevo y después le paso de nuevo. No, porque así se moja el dibujo, se mancha el dibujo. Ajá, mira, bien, bien, bien. O sea, 100, 100. Al tope, flow y opacidad al tope. 100. Listo, chao, a la mierda. ¿Y qué? ¿Un pincel común y corriente? Un pincel seco. ¿Qué es un pincel seco? Hay tres tipos de pinceles, según mi humilde opinión. Pincel húmedo, pincel seco y pincel intermedio. Pincel húmedo es la bolita esfumada, el aerógrafo. Es con el que todo el mundo al principio quiere pintar. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque los colores se mezclan solo, porque es un difumado. Entonces yo pongo naranja con azul y se mezclan solos. Ah, error. Ese pincel moja la pintura, ¿no? Es un pincel que no tiene borde, entonces el dibujo no tiene borde. Y si nos ponemos a ver, la pintura es frontera. Hay frontera del color. No hay que tenerle miedo a que haya un límite en el color. Pictóricamente es lo que yo apunto. Es decir, si yo veo acá, hay fronteras, diferencias de tonos de color, pero que funcionan. En la cara hay fronteras de color a veces. No es todo transición perfecta. Claro, sí, sí. Mirá, justo que decís eso, justo había una pregunta de Daniel Rivera que dice, ¿qué recomendación le podés dar a una persona que trata de cambiar su estudio de dibujo con línea a trabajar el puro color? Manchar, manchar. Si vos querés hacer un cubo, no dibujes el perímetro del cubo. Pintá los planos. Ubico la luz de un lado. Si ustedes se fijan, acá este objeto es casi un cubo. Entonces, yo tengo una luz que viene de acá, de este costado izquierdo, y tengo esta parte de enfrente que está más en sombra. Es el mismo color en sombra. Dibujar el plano, pintar el plano, en vez de dibujar... Pero, ¿cómo generás el agradiente, Burda? ¿Cómo generás ese agradiente de sombra? Con las distintas posiciones. Voy buscando en la paleta y voy corriendo un poquito. En la paleta de color y lo voy corriendo un poquito, lo voy corriendo un poquito, en vez de hacer una cosa esfumada... Pero, ¿pintás así tipo cuasi impresora? O sea, tipo así, tipo así... No, 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 no. Es totalmente fluida. Y voy buscando los pinceles necesarios para cada trazo. Si tengo que pintar un plano, busco un pincel que sea como una especie de palito. Ajá, como hacemos nosotros en cibras. Claro. Entonces, pongo en la dirección que quiero pintar, y en vez de pintar rayando, pinto una sola pincelada. ¡Ah! A ver, vamos a ver... Por eso no sabía dibujar yo, claro. ¡Claro! Bien, miren, acá se nota, ¿ven el dentado este? Ah, sí, sí, sí. Abajo, bueno, ese es el borde del pincel. Este pincel tiene el interlínea, está separado, que se dice, no está comprimido. Entonces, si se mapea mínimamente, entonces aparecen esos dientes. Pero cuando yo quiero pintar este plano recto, al pincel lo pongo del tamaño, del espesor de esto, y hago una sola pincelada. No hago varias rayitas, una sola pincelada. Cubre bien y se gana tiempo. Che, burda, ¿y tomás referencias o yo ya te saco...? No, tomo referencias. Tomo referencias. Busco referencias de todo. Tengo dos monitores, más revistas, más un montón de cosas. Pero para el color, digo yo, para el color y la luz, ¿tomás referencias también? A veces sí, a veces no, depende. Si me gustan los objetos, que veo el color que me gustó, listo. Y si no, muchas veces es una combinación entre lo que vi y lo que yo quiero hacer. La luz la elijo yo. Cuando yo digo, bueno, a ver, quiero que la iluminación venga de tal lado, de tal otro, que ayude a la narrativa en la escena. Mirá. Y fíjense en que, lo que yo le digo, el viri-viri. Cómo dibujar detalle, viri-viri. O sea, yo no sé, estas son manchitas, son pinceladas para un lado o para el otro. Viri-viri. Porque cuando lo ve de lejos, funciona. Pero cuando lo ve de cerca, se nota la pincelada, se nota el trazo, la imperfección. Claro. Hay que acostumbrarse a eso. Hay que entender que lo que cuenta es la imagen visual general, no el detalle. Claro. Entonces, perder tiempo haciendo detalles que no tienen sentido que se vean, porque se pueden solucionar con una sola línea, con una sola mancha de pincel, funciona. Esto, ¿qué hago? Yo tomo referencias de, por ejemplo, busco fotos de tiradero de basura. Claro. O chacaritas de auto. Y cuando las veo, son manchas de colores. Un montón de manchas de colores que vos te acercas y tiene la forma de un faro, de una óptica, de un pedazo de chapa. Pero a los fines prácticos, son matrices de color. Son manchas de colores, ubicadas en una posición, en otra, en otra. Píxeles de color. Entonces, cuando vos te entendés esa mecánica, ya ganás confianza y el pincel, vos ya sabés que no tenés que pensar en la forma. Vos sabés que va a funcionar si lo pongo, hago este plano inclinado y lo pongo en azul, el otro lo pongo en rojo, y lo hago filar, y el otro lo hago para arriba, y el otro lo hago por el costado. La narrativa del caos, que es una chacarita de autos, de pincel puestos, un basural. No hay que pintar todas las hojas de un árbol. Hay que buscar pinceles que manchen el árbol. Que nosotros no controlemos cada hoja. Es un error. Nosotros no podemos replicar la naturaleza tal cual es porque es inconmensurablemente gigante. Es única. Cada objeto es único. Entonces, tenemos que hacer que los pinceles que nosotros tengamos nos ayuden a eso. Que el pincel haga su magia. Que si yo pego una mancha, en esa mancha, esa forma que tiene el pincel, ya me solucionó gran parte del problema. Porque me hizo manchas aleatorias que yo no había forma que las hiciera controlandolas. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Perfecto. Dejemos pinceles que nos ayuden. ¿Y tips para mejorar la línea? El trazo, dicen acá. Práctica. Práctica. Tomá. Práctica, copiar, práctica, copiar, práctica, copiar. Copiar objetos, copiar objetos, copiarlos en perspectiva. Lo que habíamos hablado hace un rato. Pero además de la práctica, digo. Por ejemplo, vos practicas, yo practico, practico una línea. Pero hay una cuestión física en esa práctica también, ¿o no? Sí. Como de soltar un poco más el brazo. Es lo que te iba a decir. La personalidad de cada uno define la forma en la que vos pintás o dibujás. Entonces, si yo soy una persona muy tímida, con poca confianza, mi trazo va a ser suave, chiquito, escondido, de poco aliento. Muy bueno. Entonces, tengo que trabajar en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar un lápiz más fuerte que me obligue a que me dé más presencia en el trazo. No trabajar en corto, trabajar en grande. Obligarme a salir de ese clóset que estoy metido ahí adentro de que no me animo. Entonces, tengo que buscar las herramientas que hagan que mi trazo gane confianza. Bueno, vos sabés, Burda, que en cuanto a eso que decís vos, es algo que a mí me pasaba al principio cuando empecé a esculpir. Que mis trazos eran súper controlados, con muy poquita intensidad, porque tenía miedo a que se me vaya de más. Claro. Y súper tratando de seguir las formas de media de cerca. Hoy día soy como medio un desastre. O sea, tipo, papá, papá, tiro, tiro como brayazos. Porque tenés confianza. Claro, porque yo ya sé dónde quiero ir y lo que quiero formar. A veces, hasta te diría, hasta no sé lo que quiero hacer. Y el hacer tan, no digo desplijo, pero con más confianza me ayuda a que con el tiempo lo descubra solo. En esa incertidumbre de no saber por ahí exactamente qué es lo que estoy buscando. Porque a veces uno, me pasa a mí que me pongo a hacer algo y no sé exactamente qué quiero hacer. Pero al menos voy tratando de soltar y no enfocarme tanto en el detalle y que fluya. Y que vamos, vemos qué sale. Pero sí, es muy bueno eso que decimos acerca de la confianza en el trazo. Es ganar confianza. Es ganar confianza. Entonces uno tiene que ser consciente de sus propias limitaciones y de su propia... O sea, a lo mejor uno por ahí no es consciente de su perfil de personalidad. Sí, sí, sí. Pero uno sabe si es tímido. Uno se reconoce como tímido. Incluso para el otro lado, el tipo que es muy entusiasta, muy efusivo, muy visceral, va a tender a cargar de color, a esperar el detalle. Entonces ahí hay que bajar un cambio. Claro, claro. Entonces ahí trabajar con materiales más suaves, obligarse a mesurar. Muchas veces pasa que nos excedemos en el límite. Hay un lugar en el que el dibujo ya está listo. O la escultura, calculo que es lo mismo, ya está lista. No le agregué más nada. Ya está. Porque corres el riesgo de sobrecargarla y en un milisegundo la arruinaste. En el dibujo y la pintura es lo mismo. Hay un límite en el cual ya funciona. Ojo, cuando ya funciona, ya te queda poco. Hasta dónde lo llevas, eso es oficio. Y cuando vos burda tenés ya pintado todo, ¿le tirás algunas curvas o algo para más o menos brillos? Hago algún contraste. Me veo si me hace falta levantar algún color selectivo, llevarlo más ocre, llevarlo más azul. Bien. Muy pocas cosas. Hago algún contraste para que se definan más los objetos. Claro. Pero no soy de usar efectos. No blureo ni nada. Eso no me gusta. Y en ese sentido... Una pregunta piola o... Perdón, una pregunta más. En ese sentido, burda, porque a mí me pasa, por ejemplo, lo que es color. ¿Cómo haces con el tema de la calibración del monitor? Porque, por ejemplo... Ah, qué buena pregunta. Eso es un tema, ¿eh? O yo tengo los tres monitores, los tres colores distintos tienen. O sea, yo soy un enfermo de lo que es la calibración de la tele, del monitor, que sería perfecto. Y a veces que veo acá, veo más naranja. Y no me alcanzan... Son tres marcas distintas. Entonces, no me alcanzan las opciones para llegar a lo mismo... Yo sé que están los calibradores, qué sé yo. Yo una vez había probado uno, no me dio mucho resultado. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo le sé? ¿A ojo? Mira, es muy gracioso porque hace un... Bueno, con una amiga que estamos organizando los workshops, Luciana Rodríguez, Luz Rodríguez, conocida como Anemites. Vean su laburo, una fotógrafa tremenda. ¿Cómo se llama? ¿Anemites? Anemites. Anemites. Es con la que estamos organizando los workshops siempre. Mirá. Una fotógrafa tremenda. ¿Qué era? Ella vino a casa varias veces y me dice, tus monitores son un caos. O sea, primero que el monitor que estás usando tiene el cañón del Cian allá arriba. A mí me había dado cuenta. Y tenía los dos... Es más, me compré otro monitor y no los tengo compaginados los dos monitores. En uno veo de una forma y en otro veo en otra. No, mirá. Me acostumbré a pintar así. Yo no me di cuenta hasta que ella me dijo. Pero cuando imprimís, ¿cómo haces? Cuando imprimís. Sale. Eso justo preguntaban. Si vos diseñás en RGB o en CMYK, ¿en RGB pintás? Sí, porque hoy toda la salida de impresión, casi todas salen en RGB. Me pasó hace poco para un libro de concept que me pidieron ilustraciones. Me las pedían en Cian Magenta. Eso se hacía. Yo lo hacía antes cuando iba, laburaba en algunas cosas de gráfica, que salían en impresión. Entonces mucha gente te pide por ahí. Pero ahora generalmente RGB, chao, pum, vamos. Ah, sí, mirá. ¿Y cómo hacen con la compensación de color que valía un montón? Mirá, yo cuando imprimo, a ver, no imprimo cosas así. Imprimo láminas, son bajadas láser. O sea, es muy poca la diferencia. Mirá. Impreso cosas para diario. ¿Pero usás perfiles de color? ¿Usás algo? Nada. Yo lo veo en el monitor que se vea bien y a la mierda. O sea, soy muy rústico en ese sentido. Como el Dani que decía. Yo ni he enterado de esas cosas. Yo tampoco. No, no, es tremendo. A mí me pasa ahora con Lauris, que Lauris está con la fotografía full. Y tenemos, viste, la tablet de una manera, la cómpu de otra manera, el teléfono que subirá en Instagram de otra manera. Ves, ¿cómo compatibilizo todo? Porque lo veo más oscuro, lo veo más claro. Con la fotografía es por ir peor con el tema de los claros-oscuros, viste, de tener el blanco y negro, etc. Pero sí, es como decís, me parece que es más afinar el ojo y tratar de pegarle a todo. El color es intuitivo. Claro. El color es intuitivo. Entonces, hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Hay gente que lo incorpora. Para mí es intuitivo, qué sé yo. Hay gente que no lo tiene, que no sabe combinar la ropa. Se pone un pantalón azul y no sabe qué ponerse. Qué sé yo. La remera de arranja, claro. Yo no lo puedo explicar de por qué elijo los colores que elijo. Sí puedo tener la teoría. No, quiero que se vea más dramático, qué sé yo. ¿Pero aplicás teoría del color o no? En su momento en la facultad sí. Y me parecieron absolutas pedorradas esas de los círculos. Los opuestos complementarios, los qué sé yo. O sea, está la teoría básica de los complementarios, suplementarios, colores primarios, qué sé yo, que mezclando así, bárbaro, buenísimo. Pero en el fondo conozco gente que tiene dos millones de horas de teoría y no te puede mezclar tres cosas en un objeto. No te puede mezclar en boca tres colores en un objeto. Es una boludez. O que 2% de tanto más, 5% de tanto. No, decimos no de joder. Confiemos un poquito más en la percepción. No seamos tan de manual. No existe ser artista de manual. A ver, si hay de las pocas cosas que puedo ponerme medio osco es que no existe el artista de manual. Sí existe la teoría, sí existe la práctica como soporte, pero no existe el artista de manual que cree que un por ciento de esto más 3% de esto tiene que salir 4% de tal. No, no va a pasar. Probablemente no pasa. Sí, confía en la percepción de toda la información que vos has visto. Si vos te sentás a ver todos los días el color del cielo a la hora que sale y vas a incorporar ese color. Claro. Y después lo vas a buscar sin preocuparte una goma si tiene 2% de rosa o de verde. Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso es cierto. Bueno, igual yo ahí, ya lo que vos venís mostrando, ve una cierta orientación en el celeste, en el naranja, ve a otro naranja. Es como que vos ya lo tenés internalizado a eso. Sí, yo trabajo en la atmósfera, me definen a mí la escena. Entonces generalmente, me dicen, vos ponés mucho celeste porque dibujo cosas de día generalmente. Claro. La atmósfera que predomina. A ver, nuestro planeta tiene una bóveda celeste alrededor, ¿no? Claro. Entonces, estamos en una atmósfera donde el celeste, el lila, el azul, son colores predominantes, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Incluso de noche son colores predominantes. Entonces, es lógico que, por lo menos yo lo veo en esa posición, siempre arranco con algún tono en azul. Salvo que, por lo menos, quiero ir extremadamente a hacer algo en naranja, ¿no? Claro. Tengo que hacer una escena en la superficie de Marte y va a ser naranja. Obviamente. Obviamente, o rojo, o otro. O un atardecer, o algo obvio. Un atardecer, qué sé yo. Miren, acá, por ejemplo, acá se ve una base plana, plano del color de entrada. Y después, arriba, pinceles con textura. Tengo pinceles que tienen textura para hacer repujados del óxido, del metal, pinceles mezcladores. Es un toque de ese pincel nomás. Yo no tengo que controlar cada línea, cada raya. ¿Y usaste texturas de fotografía o no? No. No. Está bien, mejor. Salvo por ahí en algún laburo donde tengo que ganar tiempo y que puedo meter colas de fotos, una especie de foto fácil, pero solamente en los trabajos. En mis laburos puedo llegar a usar a lo mejor algún pincel que he hecho con una nube, una cosa así. Claro, sí, 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 sí. No, no sueles. A ver, yo busco que mi pintura sea lo más parecida a una pintura analógica. Claro. Y un poco ese capricho que tengo, esa cosudez de que sea así, ha hecho que por ahí sea una técnica bastante personal. Que me ha jugado a favor en ese sentido. Pero trato de que sea una pintura lo más parecida a la forma en la que yo pinto o pintaría en un lienzo. Claro. Y me da placer, esa forma me da placer. Me da mucho placer pintar de esa manera. Poner un efecto no me da placer. No, no, obvio. Por más que me podría solucionar algo, no me da placer que la luz me la ponga un filtro de la máquina. Sí, 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 sí. Todas las imperfecciones que yo puedo tener pintando la mano, pero banco que sea mano. Y no es que vale más porque está hecho así. No, no, es tu estilo. Es tu estilo. Es lo que te definimos. Es lo que me da placer. Es lo que me da placer pintar de esa manera. Entonces, busquen siempre esas formas de pintar, ¿no? De que le den placer. El humor. ¿No? Uh, muy bueno. Acá pregunta Martín. Martín, Maipag, ¿por qué la recurrencia del número 17 en tus dibujos? Bien, buena pregunta. Me la han hecho mil veces. Es el día del nacimiento de mis dos hijas. 17 de noviembre y 17 de diciembre. Yo siempre les digo que yo siempre me acuerdo de ellas y que en algún punto algo ponga. Y atento, ¿eh? Que yo soy del 17 de febrero y por eso te digo que gorda y no sabía. Mirá, así que... Epa, mirá. Ellas, el día de mañana, se van a acordar de que cuando ven el 17, yo estaba en ese momento pensando en ellas y siempre hago parte. Son pequeños gestos que... Y les gusta, ¿les gusta tu arte? Sí, les gusta. ¿Qué le dibujes? No, pues es que es muy gracioso porque yo jamás las presioné para que dibujen ni nada. ¿Quieren dibujar? Bárbaro, listo, se sientan. Una tiene 17 años y la otra tiene 13. Ah, son chicos. Sí, son adolescentes. Les encanta el tema artístico, todos. Yo les veo que tienen el paladar artístico inquieto. Pero jamás las voy a presionar para que dibujen porque lo último que quieren es que le agarren bronca al dibujo. ¿No? Que hagan lo que a ellas les guste en ese sentido. Y siempre les muestro lo que hago para ver si les gusta. Pero es muy gracioso porque, por ejemplo, ellas me ven a mí todo el día dibujar y hacer maquetas y qué sé yo. Y cuando vienen a veces los amigos, las amiguitas, me dicen, ah, mirá lo que hace tu papá. ¿Qué hizo esta maqueta? ¿Qué hizo esta maqueta? ¿Qué hizo esta maqueta? Y, ah, sí, mi viejo dibuja. No sé. Sí, mi papá modela en 3D, ¿viste? Sí, es una cosa casi vieja. Para ellas es habitual, es natural. Me ven todos los días. Entonces, pero yo sé que les gusta. Yo sé que algo de todo lo que está acá, sin que yo diga nada, algo va. A quedar o dejarme ellos o les va a servir de algo. Después elegirán el día de mañana qué quieren hacer. Yo no, en ese sentido, absoluta libertad como me la dieron a mí. De decidir qué querías hacer. Y siempre les digo, lo único que les digo es, fíjense en qué son buenas. Claro. Traten de ver en qué son buenas. En qué es lo que les sale bien. Esos son los puntos en los cuales tenés que trabajar. Buscar tu magia. ¿Y qué pasa, burla, cuando encontrás a alguien que te dice, yo no soy bueno en nada? Yo no creo que nadie sea bueno en nada. No. Yo no creo eso. Vuelvo a lo que dije al principio. Yo creo que todos tenemos algo. Y no estoy hablando ni que Dios, ni que los dioses, nada. Sí, sí, sí. Creo que somos objetos de la naturaleza. Somos especies de la naturaleza. Y la naturaleza en nuestra esencia social que tenemos, nos tira habilidades separadas. ¿Para qué? Para que nos necesitemos los unos a los otros. Si vos supieras esculpir, dibujar, pintar y hacer música, no necesitaba a nadie. Sí. Podía hacer todo. Sí, sí, sí. Nosotros necesitamos del talento del otro. Entonces, para mí, alguien siempre tiene algo para hacer. Hay veces que no se descubre. Lamentablemente, a veces no puede salir a flote. Nunca alguien descubrió que era bueno en esto. O le pareció una boludez. Y pueden haber cosas mínimas. Qué sé yo. Tener habilidad para cosas por ahí que parecen que no tienen sentido. Pero que si vos la desarrollás, tienen sentido. Yo creo más en eso. Todos tienen alguna posibilidad. También está el tema que la vida te acompaña y te ayude. Yo tuve la suerte que la vida me permitió a mí hacer lo que hago que no me desenfoco. ¿Qué quiero decir con esto? No tuve que ponerme a laburar en otra cosa. Mis viejos me pudieron sostener en su momento. Conozco muchísimos casos de amigos y amigas que en la facultad, por ejemplo, falleció el padre. O quedó embarazada. O la novia quedó embarazada. Tuvieron un hijo. Y eso te saca de prioridad. Tenés que ponerte a laburar en otra cosa. Y te desenfocás. Y de pronto estás en una oficina y vos estabas diseñado y estabas para ser un gran arquitecto, un gran dibujante. Y terminaste elaborando en una empresa de transporte. Haciendo cosas contables. ¿Qué sé yo? Yo tuve la suerte que la vida me acompañó y me acompaña todavía. Y me permitió. Hay mucha gente que no ha tenido esa suerte. Entonces, mucho depende también de que la vida te acompaña. Por eso, pero yo soy convencido de que toda la gente tiene esa habilidad. Algunos nunca la descubren. Nunca se las hacen, se las potencian. Muchas veces se reprimen. Hay un montón de gente reprimida ahí afuera que le van a decir. No, eso no sigue para mierda. No hagas eso. Hay gente que aceptó ese mandato. Hay que tener esa rebeldía por ahí también. Si vos sabés que tenés algo, apostar a eso. Bancarlo. Jugatela. Jugatela. Si vos creés que es lo que sabés hacer, jugatela. Jugatela. No perdés nada. No perdés nada. Y guardate, aunque sea unos minutos del día, a hacerlo. Sí, aposta. No te quedés con el no porque es la más fácil esa que te van a decir todo. No, ¿qué vas a hacer eso, boludo? ¿Te vas a cagar de hambre? No importa, me cagaré de hambre. Pero voy a hacer eso. Yo, en ese sentido, taurino, cabeza dura, lo hago. A mí me ha funcionado. Creo que a mucha gente que conozco también le ha funcionado. Y no es eso, creer en el sueño, qué sé yo. Pero apostar a vos. O sea, tenerte vos esa fe de decir, me gusta hacer esto y si soy bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿No? De decir, ¿qué pierdo? Después te arrepentí si no lo haces, que es lo peor. Puta, qué boludo. ¿Vos sabés que yo era bueno para la música? Y bueno, boludo, ¿por qué dejaste tocar? Es complejo. Por eso somos individuos. Cada caso es único. Es la circunstancia. Hay muchas cuestiones. Entonces, ojalá la gente... Por eso le decía a Rodrigo... Pero la mayoría de los casos, ahora sí, se dijo lo de Rodrigo, es que le damos más atención a lo que opinan otros de nosotros mismos que lo que nosotros mismos opinamos de nosotros mismos. Mirá, el éxito y el fracaso son opiniones de terceros. Todas. Hay que tomarlas así. Lo importante es lo que vos creés. No en la sobre, yo soy el máximo. No, no. La puesta en crisis que vos haces sobre las cosas que vos haces, eso es lo que vale. En tu análisis solo, en la almohada, donde vos sabés que te enfrentás con todos tus demonios y estás haciendo bien o mal las cosas. El éxito y el fracaso, genio, figura, fracasado, son opiniones de terceros. Tienen esa relevancia. Son opiniones de terceros. Acá lo que importa es lo que vos haces de lo que vos querés hacer. Y cómo vos te mentalizás a hacerlo y qué confianza tú tenés para hacer las cosas. Eso es lo que cuenta. Después lo otro es aleatorio. Ah, genial. Es importante pero también es irrelevante en algún punto. Sí, totalmente cierto. Volvemos a la confianza, al hecho de tenerse confianza, tenerse fe. Pero no la volvés de autoayuda. Vos podés, vos podés. No, a veces no podés. Claro. A veces no se puede. Pero tener esa puesta en crisis. Acuérdense en esto, poner en crisis. Ponerse en crisis uno mismo y lo que hace. Es la única forma. Y enfrentar a los demonios. O sea, no queda otra. Bueno, viste que justo... Bueno, en toda esta época de crisis... Perdón, Dani, que te interrumpí. Ibas exactamente lo mismo que vos. Es lo que justo con Dani... Ah, bueno, decílo vos. No, no, decílo, decílo, decílo. No, no, porque estamos en la misma ahí. Que claro, que justo esta es una gran época de crisis. Y acá tenemos doscientas y pico de personas que están apostando a creer que se puede. Y a dar o ver otra perspectiva desde una realidad. Y decir, bueno, tengo la crisis, genero la oportunidad. Así que, sí. Hay que... Yo no sé si es ser optimista o qué sé yo. Pero sí en eso que decís, las oportunidades. Entender las cosas como oportunidades. La pandemia, por ejemplo, para mí fue una oportunidad que me dio el margen de tiempo para, por ejemplo, ponerme a hacer en cartón las cosas. El hecho de no tener que viajar, que es por ahí lo que más me sacaba tiempo a mí. Ahora tení ese tiempo disponible, encerrado en mi casa y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué haría hacer en cartón? Vamos a ver qué onda. Si puedo ser un personaje, voy a ver. Me dio la oportunidad esta situación única. Entonces, lejos de... Podemos amargar, o digamos, estamos encerrados, ese peste de mierda, ese virus de mierda, qué sé yo. Busquemos la oportunidad. Estás en tu casa, bueno, fíjate qué podés hacer, qué podés mejorar de lo que haces. O qué podés descubrir que podés hacer que no sabías que podías hacer eso. O ponerte a reflexionar, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, que nadie reflexiona. Yo lo tomo esto como una gran pausa para que reflexionemos sobre un montón de cosas. Yo por lo menos lo tomo con esa filosofía, por ejemplo, en lo que es la parte artística mía. En cuanto a la dinámica diaria, yo vivo mucho tiempo encerrado. Entonces, no tengo mucha reflexión que hacer acerca de lo que es estar encerrado. Convivo con mi familia, con mis hijas, las veo todos los días. Entonces, tengo esa relación. Es que el laburar de casa te da eso también. Te da esa perspectiva de que otro país no lo tiene. Vos, Dani, por ejemplo, laburás en tu casa también. Claro. Vos ves a tus hijas todo el tiempo. Yo tengo algo que es genial, que es lo que tengo muchas veces miedo de perder. Que es cuando tengo la oportunidad de laburar en algún lado, compartís muchas cosas que de tu casa no las compartís. El contacto con tus compañeros, el poder mirar algo con tus ojos directamente. Decir, che, eso no, eso sí. O levantar la mano y decir algo. Pero yo tengo acá de casa algo que para mí es oro. Que es el hecho de que, mirá, hoy por hoy te digo. Estoy trabajando acá y mi nena que está gateando viene por ahí y me dice, hola, hola. ¿Entendés? O viene mi hija, me pide algo, mi mujer me saca. Muchas veces es, estoy concentrado y me sacan de contexto, pero yo a veces cuando no vienen por un rato digo, estoy esperando que vengan. ¿Dónde están? Porque lo necesito. Y yo sé que cuando la gente que trabaja afuera no tiene eso. Entonces, claro. Y es muy valioso. Es muy valioso. Porque eso a mí es como que cuando lo, no es que no lo valoro siempre, pero hay momentos que es común, es cotidiano y no lo ves. Y cuando no lo ves. Claro. A ese punto, cuando decís, che, como te dije recién, viste, che, ¿dónde está? No aparece la chiquitita, no aparece la mujer, no aparece ahí. Es como que, voy, me paro yo, voy y las busco yo. Viste. Y así todo este prendido fuego del trabajo, ¿no? Eso es. Mucho de eso, de lo que vos decís, fue la forma en la que se criaron mi hija hasta ahora. O sea, están ahí, por ahí vienen. ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Qué estás haciendo? Claro. Mi hija me dice lo mismo. O yo termino de hacer una maqueta en cartón y voy a la pieza y le digo, miren, hice esto, ¿qué les parece? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Ah, mirá que bueno, papá, qué sé yo, viste. O sea, es un ida y vuelta. O sea, mi viejo laburó toda la vida y a mí me veía a la mañana y a la noche. Entonces se perdió un montón de cosas de la diaria que yo hacía, que él después los recontra encantaban. Pero digo, no me vio hacer todo eso. Hubiera estado bueno lo mejor que me hubiera visto hacer ese tipo de cosas. Sí, sí, me pasó parecido también. Sí, sí, sí. Entonces, por eso el hecho de que ahora este mundo que se viene es muy el formato. Esto se aceleró los tiempos. Esto no es que es una casualidad que pasó esto. Esto se venía, muchachos. El tema del laburán en la casa, el teletrabajo, el desempleo tecnológico. Esto aceleró los tiempos. Y esta va a ser gran parte de la modalidad que se va a venir en los próximos años. Totalmente. Gente en su casa. Tiene sus contras, tiene sus ventajas. Tiene más ventajas para mí el contras, te digo, Wally. Sí. Yo le digo más ventajas. Si vos me preguntás, a mí sí. Yo creo que sí. Yo no cambio ni por nada toda la forma. No, yo creo que está bueno tener la posibilidad de elegir, o no sé si elegir, porque no todo el mundo puede elegir, pero de un híbrido, ¿viste? Poder decir, bueno, dos veces en la semana voy y tres trabajo a casa, o uno y cuatro, etc. Porque, ya te digo, hay cosas que está bueno. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que las reuniones de Skype o de Zoom para algo en particular, a veces sirven y a veces no sirven tanto. No es lo mismo que sentarte en una mesa, poner algo en el medio de la mesa y decir, che, ¿qué opinás vos de esto? Esa interacción se pierde. Nosotros, los latinos, que somos súper cercanos, abrazadores, esto, parmadeo, ¿viste? Yo con mis amigos, todo el tiempo, un cachito hace una espalda, te pongo así, ¿no? Y eso hace... Somos viscerales, sí. Claro, ¿viste? Y eso hace también a que el grupo se mueva de una manera y eso se pierde. Por eso a mí no me gusta del todo decirle, listo, nos volvemos virtualmente 100%. Yo creo que, ¿viste? El contacto hace falta. Es esto de lo que nos pasó a nosotros de habernos conocido en una convención en Ecuador. O sea, nosotros somos argentinos que nos conocimos en otro país. O sea, es increíble. Real. Es un viaje regresado. Sí, fue como... Yo considero que es fundamental. Totalmente. Sobre todo en el trabajo por ahí, y calculo que a ustedes les pasa lo mismo, que a veces cosas que se resuelven en cinco minutos arriba de una mesa, tres personas, y no tenés que estar con un mensaje de WhatsApp y de esto, de mail, qué sé yo, se demora más. Sí. A veces yo por ahí digo, puta, ¿cómo no estar en Londres con el tema del Warhammer y para estar ahí al lado del director de arte? Sí, bueno, ¿cómo es? Claro. No tenés que esperar que venga el mail y que te expliquen y qué sé yo, en otro idioma. Claro. Ese tipo de cosas, yo coincido con vos, hace falta ese tipo de contactos para solucionar las cosas. O sea, lo bueno es que vos laburas en tu casa, que es un ámbito seguro, controlado, a tu medida, a tu manera. Laburas de acá para abajo en malla y en ojota. Obvio. Con los crocs. Con la palangana de agua. No podemos mostrar. Por eso, somos un plano americano, ¿no? Somos de la cintura para arriba. Yo tengo... Pero digo, no hay tabes, entonces... Pantalones remangados, croc y media. No, de pronto no hace falta el saco y la corbata para laburar, no vas a pensar mejor. Ese tipo de comodidades. Tu zona de confort, yo tengo la tele al costado, por ahí me pudro, voy al patio, voy a la terraza, qué sé yo. En verano me voy a la pileta, la pelo pincho y me meto y después vengo así mojado como estoy, pongo una toalla en la silla y sigo laburando. O sea, son cosas que hacen al confort, hacen a calidad de vida y hacen a la salud laboral. Sí, 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 totalmente. Nosotros, el mundo tiene un gran problema de estrés laboral de gente que trabaja en condiciones de mierda, en lugares de mierda, con horarios de mierda, con tratos de mierda. Y de pronto esto a lo mejor puede llegar a cambiar. Es un aire fresco. Con tanta gente que la pasa mal, ¿no? Nosotros somos afortunados en ese sentido. Totalmente afortunados. Yo ya tengo muchos amigos, parejas, conocidos, etcétera, que ya le han mandado la compu, la silla, el monitor y usa eso. Y bueno, no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque las empresas también se están ahorrando millones de pesos o de dólares en alguna en lo que es transporte, comida. Estamos hablando de empresas grandes, no multinacionales. Hasta las pymes también. Poner que un estudio, una pyme, un estudio para 10 personas, no sé, te salgan alquileres 50 lucas. 40 lucas. Te ahorraste esto. En un año te ahorraste medio millón de pesos. Diáticos, comida, refrigerios. Un montón. O sea, va a cambiar el paradigma. Más allá de que la vacuna y que se normalice. Muchas empresas se han dado cuenta que decir, ah, mirá, podemos trabajar de esta manera. Pero no solo eso, burda, sino que abren puertas a gente que no quería contratar por el miedo a los, viste, sobre todo, no sé, yo lo veo en los videojuegos, de empresas de las más grandes que hoy día están contratando gente a distancia. Porque no les queda otra, porque tienen que seguir adelante y porque tienen que, no les queda otra. Entonces eso hace también que se le abra puertas a muchas, muchas personas. Yo siempre, nosotros, nos miro mucha gente que está como en búsqueda de ese momento, de esa posibilidad laboral. Y que por ahí no tiene el dinero o eso de viajar. Porque en realidad no es dinero. Yo siempre cuento que para conseguir el contrato que tengo hoy día, tuve que viajar. Nunca había viajado mi vida. O sea, nunca había tomado un avión. Y no tenían la plata ni siquiera para parar en el pasaje. Fue tipo resquetear de todos lados. Y hoy día, si me pasara de vuelta, igual para mí fue una gran experiencia. Pero hoy día, alguien que le puede pasar la misma situación que yo. Y que por ahí no llega a tener esa posibilidad de juntar el dinero para un pasaje. Ya puede tranquilamente hacerlo de su casa. Porque con tu portfolio, como hablábamos hoy, ya lo podés hacer de tu casa. O sea, tenés esas posibilidades. O sea que no todo es tan terrible lo que trajo la cuarentena. O sea, además de todo lo maravilloso. Por eso te digo, son oportunidades. Hay que tomarlo para no volverse loco también. O sea, tomar y decir, ¿qué oportunidades me da esto? Decir, bueno, es un parate en el mundo. No es que se paró tu casa, tu cuadra, tu país. Se paró el mundo. O sea, todo el mundo está con este paradigma ahora viendo qué mierda hace, cómo se reinventa. Sí. Y esto, hay que tomarlo en serio en el sentido de que la normalidad de muchas cosas no va a ser la misma. No, no. Más allá de la vacuna y que después nos olvidemos de este tema. Laboralmente, a nivel de comunicaciones, va a cambiar. Y va a haber que adaptarse a ese mundo. Y manejar herramientas para ese mundo. Cualificarse mucho más. Va a haber mucho desempleo tecnológico también. Sí, sí, sí. Esto aceleró los tiempos. Entonces, por un lado está bueno, por otro lado, ojo, hay que tener cuidado. Ayornarse, estar integrado. Hoy sos una aplicación en todo. Tenés que estar... Mucha gente que se ha tenido que meter de prepo a toda esta vida virtual para comprar cosas. Sí, es cierto. Su puta vida compraba en internet. Y ahora tenés que hacerlo. Es cierto. Entonces, yo, sugerencia, miremos las oportunidades. Pensemos desde esa posición para que sea saludable y no lo volvamos locos. Sí, 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 sí. Pero a mí me vino en ese lado. Me facilitó mucho la posibilidad de cranear cosas. Estoy todo el tiempo viendo qué puedo cranear. Sí. Bueno, y acá la imagen, bueno, al final está... Fíjense en lo que les decía de la pintura. Son líneas, no es... No hay transiciones. ¿Se acuerdan de lo que hablaba de la frontera del color? Sí, 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 de una. Acá no hay transiciones, ni esfumados, ni gradientes. Es color y color. Y cuando lo ves, funciona. Muy bueno, la verdad que queda bien. ¿Ese es el final? Este es el final, sí. Excelente. A ver, tengo otro proceso. Acá, por ejemplo, este fue el boceto original. Mirá. De ese dibujo. ¿No? Es decir, yo por ahí en otro boludez, se pongo dos piezas de artillería, la chapa, un camión. Y después, en base a esto, ya después cuando lo pinto, varía. Claro. Lo que les decía hace un rato, que no pinto sobre el lápiz, sino que le voy dando la posibilidad de que mejore la composición. Siempre apunto a ese tipo de situaciones. Muy bueno. A ver, vamos. Muy bueno. Muy bueno. Igual si querés que hay dinero, vamos cerrando ya así. Tampoco se... Sí, como... Mirá, yo te digo que igual la gente acá está como loca, quiere ver más de vos, por supuesto. Ya vamos a hacer otra más, si te parece, cuando solucionemos el tema del Photoshop. Ahí para que puedas también mostrar un poco ahí en... Sí, no, la próxima puedo probar, irme a la máquina de atrás, que en esa no he tenido... Ah, mirá. Bueno. Pero digo, me llama la atención porque hice un workshop hace poco y no tuve problemas. Y por ahí es otra plataforma, por ahí es el Zoom, viste, como decía... Que decía acá Clau. Tenemos justo al amigo Clau que se nos cayó, no lo deja volver a entrar, así que vamos a tener que cerrar sin Clau. Ahí agarrí internit, dice ahí Clau. A ver si lo... Ahí está, ahí lo vamos a invitar de vuelta. A ver, Claudito, vuelve. A ver, Claudito, dale. No te vayas, Claudito, dale. Ahí lo estoy invitando a cesarrogar, Claudito. Mirá, ¿cómo se llama? Ahí está, ahí lo metemos y ahí hicimos el cierre. Porque en realidad podremos estar hasta las 5 de la mañana, pero vamos a también dejar un poco de... Vamos a dejar a gente con gustito más. Así la próxima... Mirá, ahí tenés otro... Mústrate eso. Este es otra técnica que es de diseño pura, exclusivamente, donde hago una línea. Fíjense en las líneas de planteo, la perspectiva. Y después voy trabajando con las matrices de color. Sí. Fíjense que el color es pleno. Acá voy llenando las matrices geométricas de la línea. Por eso abrí este que tiene más emparentado al tema de la línea y el color y el coloreado y no tanto pintura, a lo mejor. Recuerden en sus casas, gente, pagar internet, ¿eh? Sí, pagar internet, Claudito, pagar internet. Me colgué del cable. Claro. Che, qué lindo está eso. Mirá qué es eso. Qué lindo está eso.